Hola mis preciosas y preciosos como están en el día de hoy espero que todos ustedes se encuentren súper bien y por fin aquí su amiguita mar y les viene con un tutorial de maquillaje perfecto para estas fiestas ya sea navidad fin de año como aquí pueden ver una cuenca marcada utilicé bastante glitter pero en una tonalidad no tan dorada sino más bien bronceado y que queda precioso en una piel morena una piel negra y labios rojos con un tono universal que es perfecto para todo tono de piel así que si te interesa ver el paso a paso de este maquillaje perfecto para estas navidades fin de año te invito a que te quedes ahí y sigas mirando recuerda activar la campanita de notificaciones para que aquí nuestro amiguito youtube te avise cada vez que subimos un videíto nuevo así que ahora sí vamos para tu cutún a ver cómo queda esto voy a comenzar utilizando una base de cobertura completa y para eso tengo esta de la marca lluvias place voy a comenzar aplicando por todo mi rostro sobre todo en aquellas zonas donde tal vez tengo más imperfecciones esta realmente es una base de cobertura guau súper extrema ustedes recuerden la reseña que hice de la misma ya tengo aplicado un poquitico previamente en la frente porque ustedes saben que siempre me hago las cejas primero así que el resto de rostro vamos a cubrirlo muy bien ya tengo reseña de la misma en el canal y realmente igual una de las bases que cubre pero hasta los malos pensamientos utilizando un poquitico nada más de producto lo que vaya quedando en la brocha lo voy a extender hasta toda esta zona de acá de la barbilla recuerden que el rostro no termina aquí debemos distribuir lo poquito que va quedando de producto en toda esta área y canta cuando las bases son de cobertura completa porque así nada más que tengo que utilizar una gotita de la misma cubrir todo el rostro y no aplicar tanto producto a continuar con este corrector de tu face recuerden que todos los productos siempre están escritos en la cajita de información con tonos y todo para que pasen por allí por si les interesan las tonalidades que yo utilizo pueden verlo todo detallado en la cajita de información lo voy a poner muy bien en toda esta área de acá para difuminar voy a utilizar una esponjita humedecida con agua y voy a ir dando toquecitos en toda esta zona y si se preguntan mare y la frente para cuando o sea que porque no aplica este corrector en esa área para los que ya me ven desde hace un tiempito saben que siempre que estoy difuminando en esta zona lo que ya absorbe la esponjita es lo que pongo aquí y pueden ver que si tenemos producto entonces en la frente y eso lo hago para no aplicar demasiado producto y así no desperdiciar el que la esponjita está absorbiendo así que lo voy a poner en esta área de acá y voy a seguir difuminando muy bien en forma de triángulo miro hacia arriba para llegar muy bien a todas estas líneas que tenemos debajo de los ojos ahora para sellar el corrector voy a utilizar estos polvos de fenty beauty son en el tono hazelnut un poco parecidos a mi tono de piel así que no quiero algo demasiado clarísimo en esa área más o menos así es como se ven voy a aplicar los polvos utilizando la misma esponjita tomo un poco y vamos a mirar hacia arriba y lo vamos a poner en esta zona donde aplicamos el corrector miramos hacia arriba para así poder llegar muy bien en todos esos pliegues que tenemos debajo de los ojos como el aroma de estos polvos de fenty beauty me encanta los voy a aplicar aquí y luego lo que vaya quedando en la misma esponjita voy a sellar en todas estas zonas centrales donde aplicamos el corrector luego de eso voy a utilizar estos polvos de you're casmaris que esos sí son ya parecidos a mi tono de piel tomando un poquitito voy a sellar el resto del rostro donde tenemos aplicada la base en esta parte de acá de los cachetes simplemente una ligera capa porque ustedes saben en mi caso como soy de piel mixta grasa es algo necesario a continuar utilizando este bronceador de fenty beauty en el tono mocha mami con este voy a broncear un poquito vamos a aplicarlo en esta área de acá desde aquí desde esta parte de la patilla vamos a ir aplicando y al mismo tiempo difuminando haciendo círculos hacia arriba siempre hacia arriba lo mismo voy a hacer en el otro lateral aplicamos difuminamos haciendo círculos hacia arriba y esta zona también lo vamos a poner en toda nuestra frente pero en este caso vamos a ir haciendo círculos hacia atrás en la misma dirección que viene creciendo nuestro cabello haciéndolo así a la brocha voy a tomar un poquitito del producto y voy a marcar un poco los laterales de la nariz para que se vea un poquito perfilado así que ahora con la yemita de los dedos pasamos a difuminar muy bien ya que el calorcito de la piel derrite perfectamente bien el producto y ahora si paso a retirar muy bien todos los polvos que tenemos en esta zona debajo de los ojos estamos a los ojos y voy a aplicar un poquito de corrector en todo el párpado y esto me va a servir perfectamente bien como prueba se voy a aplicar un poco en toda esta zona con la misma brocha con la cual utilicé el polvo compacto voy simplemente a pasar un poquito por encima para medio sellar lo que es ese corrector pero sin aplicar polvo adicional el día de hoy voy a utilizar esta paleta de color pop es una paleta magnética y de aquí vamos a utilizar este primer tono que va a ser mi primer tono de transición lo voy a poner de menos a más eso significa que voy a ir aplicando poco a poco el producto el tono hasta lograr la intensidad que yo quiero lo voy a poner en toda esta área de la cuenca hay poquito a poco ahora voy a tomar un poquito más voy a sacudir para retirar muy bien el exceso y seguimos intensificando lo que es este primer tono de transición como siempre haciendo pequeños movimientos de círculos pero al mismo tiempo llegando de un extremo hasta el otro a continuación voy a utilizar esta tonalidad que es como un tono berenjena y poco a poco ya entramos en profundidad lo voy a aplicar en toda mira va a ser toda esta zona de acá como siempre respetando ese primer tono que pusimos para que exista ese degradado de tonalidades y de igual manera vamos a ir de menos a más así que voy a ir aplicando el producto pero para que se den cuenta ya lo estoy aplicando con una brochita para difuminar más cerradita que la anterior para así no abarcar tanto los extremos y que exista aún ese degradado de tonalidades de igual manera lo vamos a concentrar en la parte externa haciendo movimientos más grandes de círculos más grandes en toda esta zona y poco a poco vamos a ir haciendo los mismos movimientos de círculos de un extremo hasta el otro ahora voy a utilizar la sombra negra con una brochita para difuminar de igual manera pero aún más pequeñita y cerrada que la anterior a tomar un poquitito del producto de menos a más porque con las sombras negras hay que tener muchísimo cuidado y con ella así que tenemos que crear la intensidad poco a poco así que voy a tomar un poco y me voy a enfocar por el momento en lo que es esta parte externa ahí ya tengo aplicado el producto y ahora lo que voy a hacer es difuminar haciendo movimientos de círculos por el momento en esta parte a poco a poco voy a ir integrando lo que es este tono negro hasta prácticamente esta parte inicial quiero que se vea un poco lo que es como una línea oscura pero no tan intensa como va a ser la parte externa que es donde vamos a crear más el ahumado a continuación voy a hacer como una cuenca marcada pero en este caso voy a utilizar esta prebase de urban decay que es perfecta para poner luego la sombra que quiero utilizar que es con muchísimo glitter y que todo quede bien pegadito y que nada se vaya de su lugar pero en vez de aplicar directamente con el aplicador que trae esta prebase lo voy a hacer con una brochita sintética bien pequeña para así poder hacer la cuenca marcada pero no quiero una cuenca marcada completa lo voy a dejar más o menos como hasta mitad para que así en la parte ahumada se siga observando tal y como es que ya tengo ahí la cuenca marcada que tampoco la quiero tan tan grande ni tan arriba no tan alta ahora lo que voy a hacer es tomar el pincel con el cual aplicamos la sombra negra y vamos a difuminar muy bien los bordes para que todo quede bien integrado en esta área y que no se noten los cortes para la continuación de la misma paleta de color pop voy a utilizar esta sombrita de acá que es como es un tono bronceado pero tiene muchísimo glitter en diferentes tonalidades así quedándose en lo neutro doradito bronceado algo como rose gold es precioso con una brocha pequeña lo voy a ir aplicando en toda esta parte donde tenemos la cuenca marcada también tienes unos destellitos de glitter verde se ve bello así que vamos a rellenar muy bien con muchísimo cuidado toda esta zona donde tenemos la cuenca marcada cuando lleguemos a la parte final no vamos a agregar más sombra adicional simplemente lo mismo que va quedando en la brochita lo vamos a extender un poquito encima de lo que es este corto donde ya comienza el tono negro para que exista también como un degradado y no se vea ese corte así recio de lo que es la sombra negra y el glitter a continuación voy a utilizar esta sombra y luego un poco del tono oscuro del tono negro en la línea inferior de las pestañas ok no sé si esta parte se grabó o no pero en el tono lo aplicamos muy bien en lo que es toda esta parte de la línea de las pestañas inferiores y luego el tono negro sobre todo en la parte externa uniéndolo muy bien con lo que es esta esquina externa que tenemos acá misma paleta voy a utilizar esta sombra de acá medio bronceadita voy a poner un poquitico de la misma en toda esta área del arco de la ceja para que se note muchísima iluminación y bien limpio toda esta zona voy a poner la misma sombra un poquito aquí en esta área del lagrimal para que resalte aún más y lo voy a extender a este primer tercio de la línea de las pestañas inferiores ahora voy a poner una capa de máscara de pestañas estar usando esta de pure simplemente un poquito para preparar mis pestañas y luego poner las pestañas postizas que utilizaré estas de acá de color pop así es como se ve mejor son en el estilo mami así que verán cómo quedan puestas y son preciosas como siempre esperamos a que pegamento es un poquito pegajoso y luego dejamos caer las pestañas en el centro y pegando las esquinitas esperamos a que esté pegajoso para así no batallar tanto a la hora de pegar las pestañas a continuación voy a utilizar este rubor de h&m que es en un tono cherry y voy a tomar un poquito voy a retirar el exceso y vamos a sonreír donde mismo nos salen nuestras manzanitas ahí vamos a aplicar la mayor cantidad de producto y luego lo vamos a extender hacia atrás dando toquecitos en esta misma dirección para que quede de una manera más natural ahora vamos para el paso que me pone la cabeza mala una pirina me duele la cabeza voy a utilizar esta paletita de tu face que trae un iluminador aquí que hay dios mío es una belleza este de acá una cosa durada divina preciosa molida pulida que queda tan preciosa lo voy a aplicar en la parte alta de los pómulos simplemente estoy aplicando un poquitito para que ustedes vean con un poquito qué bonito se ve esto sanapabuzio de los iluminadores voy a poner un poquitito en esta parte de la 100 haciendo como si fuera una letra c exactamente este movimiento lo mismo voy a hacer en el otro lateral aplicamos en los pómulos y en la parte de la 100 dedo voy a tomar un poquito y lo voy a poner en la puntita de la nariz y aquí también en el tabique pero no vamos a dejar eso así sino que con otro dedito pasamos a difuminarlo perfectamente bien vamos a aplicar en el arco de cupido como yo no me puedo contener necesito más luz en esta vida una pirina me duele la cabeza ahora para los labios vamos a utilizar un labial rojo y voy a perfilar utilizando un perfilador rojo a que vamos a utilizar luego un labial rojo que desde ya les digo voy a utilizar este de ofra es en el tono atlantic city aunque ya no lo tiene pero sé que es se llama así este es un rojo súper universal eso significa que va perfecto para todas las tonalidades de pieles y bueno mis amores este ha sido resultado final espero les haya gustado muchísimo tanto como a mí estoy segura de que muchos de ustedes lo pueden poner en práctica es un maquillaje siento que algo bastante básico para lo que son estas fiestas pero no tan dorado en lo que son los párpados la sombra que utilice sobre todo resalta y refleja más bronceado y creo que es perfecto para nuestras tonalidades de pieles independientemente el tono de piel que tengas puedes hacerte este maquillaje como siempre los productos que utilice están escritos en la cajita de información todo bien detallado desde ya les deseo a todos una feliz navidad que pasen un día espectacular en familia con amigos con sus seres queridos feliz navidad feliz fin de año y les mando un besito bien grande los quiero mucho